La avenida Chiclayo en el distrito de José Lonar Ortiz continúa siendo escenario de grandes colapsos de desagüe y abundante basura. En la intersección con la calle San Pedro, las aguas hervidas invaden la pista desde hace aproximadamente ocho meses y hasta el momento no se le da solución a la problemática que perjudica el tránsito vehicular. Justamente estamos acá entre la avenida Chiclayo y la calle San Pedro, donde constantemente colapsa esta alcantarilla, donde nos perjudica totalmente a la población de Lonar Ortiz. Justamente se van segundes con los autos, donde perjudica totalmente. Entonces normalmente esto siempre, ya que más de ocho meses, está que nos perjudica. Y no podemos hacer un trabajo, no se puede hacer un trabajo de limpiar con los residuos sólidos, porque automáticamente la población elimina los residuos sólidos a esta parte y automáticamente también para poder levantar los residuos sólidos, también nos perjudica al personal, los obreros. El subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de José Lonar Ortiz, Arturo Huancas, exhorta a EPSEL a hacer un mejor trabajo en el mantenimiento de las redes en la zona. Bueno, no sé, ya es un trabajo de EPSEL que tienen que ellos hacer su trabajo bien hecho, porque constantemente ya nos está perjudicando, ya no solamente es este tramo. Ahora nos ha perjudicado la avenida Chiclayo, perdón, la avenida Chiclayo contra la Mariano Cornejo y está llegando hasta la defensa. Como se sabe, hace varios meses el presidente Pedro Castillo recorrió gran parte de la avenida, verificando personalmente la problemática recurrente. A raíz de esto, se estableció declarar en emergencia el distrito. Sin embargo, ninguna acción real ha sido ejecutada. Es así, ¿no? Hay una... Se está anunciando que va a venir el presidente el día de mañana a Calón Ortiz y no es posible que encontremos estos colapsos de desagües, precisamente, que nos esté perjudicando día tras día. Sobre todo la contaminación a la población que tenemos alrededor de Santa Ana, de lo que es de San Lorenzo, que nos está perjudicando totalmente. Bueno, una declaratoria de emergencia que para nosotros no ha habido un fruto, ¿no? Una declaratoria de emergencia es que solamente ha sido algo técnico, solamente que nos indiquen las áreas competentes y sobre todo nos pueden indicar técnicamente qué es lo que tenemos que hacer ante el residuo sólido. No hubo un tema de presupuesto, no hubo un tema de que de repente nos apoyaban con compactadoras o bolquetes, no. Solamente fue técnicamente nomás capacitaciones y etcétera, etcétera, nada más. ¡Gracias!